Ya estamos en abril. En abril inicia el reparto de utilidades. Todas las empresas en nuestro país están obligadas a repartir utilidades del 1 de abril al 30 de mayo. El reparto de utilidades es un derecho constitucional en donde se reconoce la contribución de las y los trabajadores en la ganancia de las empresas. El monto está fijado en 10%. Es decir, si estas fueran todas las utilidades de una empresa, entonces el 10% debe ser repartido entre los trabajadores de acuerdo a las ganancias del año fiscal anterior, en este caso concreto de 2022. Aplica para todas y todos los trabajadores que hayan laborado por lo menos durante 60 días durante este periodo y aplica para todo tipo de empresas siempre y cuando tengan por lo menos un año de creación y hayan obtenido como utilidades un monto superior a 300 mil pesos. También recordar que todas las empresas deben repartir a sus trabajadores una copia de su declaración fiscal y así podrán saber cuál es el monto global que se va a repartir. Pero también deben publicar en un lugar visible el listado en el cual se vea cuánto es lo que va a recibir cada una y uno de los trabajadores de acuerdo al monto fijado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Se establece cuál es el método para repartir. 50% por partes iguales según los días trabajados y 50% de acuerdo a los salarios percibidos de manera proporcional. Recuerda que si tienes dudas puedes acudir a la Profedet, a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y ellos te van a asesorar de manera gratuita. Pero recuerda una cosa más, para poder defender tus derechos primero tienes que conocerlos. Un abrazo. Gobierno de México